Es verdad, White me ha dicho que no jode con la tipe Lo malo Pegarme el escudo, pegarme el escudo, está en su respaldo Vale, vale, vale Venga por ahí No ¿Qué haces tonto? Que se le ha pegado, tío Sí, se le ha pegado Que aprendas de White ¿Dónde la lleva? En la ingle, en la ingle ahí Y va Franco, va Franco ¿Tenéis escudo para pararnos? Tírales cosas Tírales cosas, tío Tírales, tírales Mierda, tío Es malísima y me mata, tío A mí, tío Pero lo arrastras, tío ¿Ah? Joder, Alves Y el White ni se entera Mira, White Mira, mira, White haciéndose la muerte del río Paseándose la bomba ¡Ah, vale! Mira, rojanse la guerra ¡Mira, miren! Mira, miren, miren Nini coll ¡Sigens, vivimos muertosa, eh! Esta tenía la infrarada ¡Está aquí, está aquí! Stan vor Forum ¡Bombadea! ¡Bombadea! ¡Y ya vi! ¡Tirolito! ¡Por donde voy a ir! ¡Y encima va a Franco! ¡Es el de la Franco, eh! Acabo de huir, tío ¡Tirol! ¡Se acabó de venir! ¡Ya no tengo que ver el ritmo con él! ¡Me ha turdido, tío! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está? A ver si se le ve en el radar ¡Aquí, está aquí! ¿Dónde está allá, no? ¡Algo! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Le tiró el jabón! ¡Ya no sé ni dónde está el tío! ¡¿Qué haces?! ¡Quimano! 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 ¡Pues qué tonto es! ¡Ay, Dios, tío! ¡Fuera! ¡Mamá huevo! ¡Ya vení! ¡No te vi, no te vi! ¡Dale! ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tú me sigas! ¡Me estás siguiendo tú, tío! ¡Lleva tres killcans allá! ¡Mírame! ¡Mírame a mí mirando! ¡Ay, no se nos ve, tío! ¡Se me ve! ¡Guau! ¡Esto es, tío! ¡Se me ve! ¡Eso es! ¡Guau! 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 ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Va a pasar por delante mía, tío! ¡Va por el... mierda! ¡Fue para la cúpula! ¡Fue para la cúpula! ¡A ver si vuelve! ¡Si no vamos para aquí! ¡Nada! ¡No viene! ¡La bomba debe estar ahí! ¡Mino me vio y pasó por delante! ¡Vale! 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 Es la bomba, ¿no? Vale. Sí, sí. ¡Coloca, coloca! Vale, voy. Me jodas. Te estaba viendo por mi cámara estaba descomonado, tío. ¡Toma! ¡Mierda, tío! ¡Qué buena! ¡Última enorme mierda! No la hagáis a su raspa, tío, que se piensa así. ¡Hola! A ver si se van a ir de la partida, tío. Madre, pavo, mal manco, tío. Míralo. Me lo podrías haber dicho, tío, y lo mataba a Pablo con el llave. ¡Hola! No se enoje nomás.